Tenemos con nosotros a María Novaro, la nueva directora de Imcine. María, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, María? Me siento muy emocionada, muy afortunada, porque estoy entrando a encabezar el Imcine en un muy buen momento del cine mexicano, y eso es una alegría enorme, una fortaleza también muy grande que estoy recibiendo y una gran oportunidad. Es muy emocionante pensar en las cosas que vamos a hacer desde el Imcine para el cine mexicano, el cine y la audiovisual, en un momento en que las cosas están poderosas, fuertes, donde hay mucha producción, donde la producción es muy interesante, donde estamos muy bien posicionados en el mundo, en la cinematografía mundial, y es más fácil ubicar entonces qué áreas son las que hay que fortalecer y desarrollar. Precisamente, hablando de eso, María, ¿cómo encuentras tú al cine mexicano cuando llegas? Ya vemos la parte positiva. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad, para decirlo así? Sí, partiendo de que la producción de cine está como nunca en la historia de México, hemos rebasado los números de la época de oro, se están produciendo muchísimas películas, los fondos, los estímulos, los instrumentos que administra el Imcine, mediante los cuales se produce el grueso del cine mexicano, casi todo el cine mexicano, o un buen número, están funcionando bien, muy fortalecidos, los estamos garantizando al 100%, no perdieron ni un peso, van a seguir funcionando a todo lo que dan. Fue lo primero que accionamos para proteger y cuidar, era mi primer compromiso con la comunidad, y lo estamos cumpliendo, están ahí los fondos intactos. Y ahora el reto es, no solo que no bajen los números, sino que crezca. Y por supuesto que el cine sea más inclusivo. Una tarea importantísima, sacamos ya las estadísticas, vimos dónde se están quedando la mayor parte de los apoyos, están excesivamente centralizados, lo sabíamos, pero no sabíamos a qué grado, están excesivamente centralizados. Entonces, el accionar tiene que ser, que integrar de una manera muy poderosa a todas las cinematografías regionales, a todos los que están haciendo cine en otros lugares, incluso dentro de la misma Ciudad de México que está tan centralizado, pues está centralizado hasta en unas colonias, ¿no? Entonces tenemos que abrir los apoyos para que todo mundo los pueda aprovechar, que los números crezcan, pero de una manera más inclusiva y más amplia. Entonces ese es el primer reto y ahí vamos, porque ahí están los fondos. Las convocatorias de la primera parte del año ya salieron, ya se recibieron proyectos, estamos trabajando sobre las convocatorias de la segunda parte del año y seguirán, está todo garantizado y muy bien. Eso en cuanto a la producción. Luego tenemos otros retos que solucionar el reto, que también desde el periodo de transición que hicimos mesas de diálogo con la comunidad o con las comunidades, el asunto de la centralización va más allá de solo la producción, va en muchas otras áreas. IMSCINE ya estableció una nueva dirección descentralizada, que no opera desde la Ciudad de México, se estableció en Sonora y es la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria. Desde allí vamos a atender que efectivamente los planes, proyectos para desarrollo de nuestro cine sean equitativos en todas las regiones del país. Está funcionando ya, su primera etapa es un mapeo, una estadística muy puntual, verificada personalmente, una verificación de los datos de todo lo que hay en las muy diversas y muy variadas regiones del país. Para esto, tanto desde esa dirección como yo misma, estamos viajando por todos lados, entrevistándonos con la gente, palpando de primera mano las necesidades y qué hay que impulsar y dónde está el desarrollo cinematográfico más equitativo y más amplio, del que vamos a salir ganando todos, porque ahí vienen cosas muy buenas. Entonces, todo esto también se traduce en otro eje muy importante desde el cine, que es quizás el reto más atractivo, porque es algo que urge mucho y que estamos también planeando muy bien cómo hacerlo, que es garantizar el derecho de todos los mexicanos a ver cine mexicano. Porque es una contradicción muy grande, que siendo que el cine ha crecido mucho, que estamos muy bien posicionados en el mundo, los Óscares es la muestra del botón, pero bueno, estamos en todos los festivales, el cine mexicano está muy prestigiado, pero es sumamente triste que los mexicanos, en su gran mayoría, no pueden ver cine mexicano que se produce, incluso con fondos públicos, ¿no? Y eso lo tenemos que corregir, estamos para corregir eso. Aquí hay una pregunta que tiene que surgir, ¿por qué la gente no ve cine mexicano? Bueno, hay muchos que opinan que a veces los que hacen cine mexicano, no todos evidentemente, no les interesa mucho el público mexicano, entonces es como dos áreas, ¿no? Por un lado, darle un espacio al cine, cuidarlo más, incluso en el tratado de libre comercio se decía que se tuvo que haber cuidado al cine, pero por otro lado, también entender al público y tratar de conectar con ellos, ¿no? Sí, como bien dices, es un trabajo doble, uno es un asunto de estructura, de diseño económico que ha tenido este país durante mucho tiempo, que privilegió un tipo de exhibición cinematográfica que no incluía a la mayoría de los mexicanos, y que está ahí, que es muy poderosa, que está muy bien, de la que estamos muy orgullosos, pero que se ha ocupado del 15% de la población de este país, es 15% de las estadísticas que tenemos, es fuerte, tiene maravillosas pantallas, maravillosas salas de cine, ha crecido muchísimo, pero no puede atenderse solo el 15% de la población de este país, entonces estamos viendo qué se hace, qué oportunidades de negocio, de difusión, de difusión cultural, se pueden hacer con el 85% de los mexicanos, 85% de los mexicanos que no van nunca al cine porque no hay cine accesible a sus bolsillos y físicamente, ¿no? en sus localidades. Entonces es un reto muy grande que tendremos que desarrollar a lo largo de estos seis años, pero ese es el reto más padre, porque tenemos que garantizar que todos los mexicanos vean cine mexicano y puedan hacerlo accesiblemente. Dentro de esto también estamos mapeando, sondeando, hemos encontrado muchos lugares, muchas comunidades que sí tienen sus cines, espacios alternativos de exhibición. Roma nos ayudó mucho porque con toda esta campaña de que se viera Roma, muchos dijeron la queremos proyectar, la queremos ver, se hizo también allí, nosotros también lo estamos haciendo por nuestra cuenta, estamos juntando las dos informaciones, pero estamos ubicando donde hay espacios de exhibición que pueden ser apoyados, que pueden ser mejorados, porque además el cine se tiene que ver bien y se tiene que escuchar bien, no es de proyectarlo en una pared, ¿no? Entonces estamos en esa labor de ubicar todos estos espacios de exhibición, potenciarlos, de desarrollar y promover que haya un diseño de negocios que les interese, que les tiene que interesar mucho porque hay una gran oportunidad, de llevar el cine a toda esta población que no está acudiendo al cine, porque no ha podido, y en fin, todo esto es una tarea de largo aliento, no está facilita, pero ahí vamos, ahí vamos, y estamos ubicando eso para que los mexicanos puedan ver cine mexicano. Hay muchos mitos, se habla de que los mexicanos no quieren ver cine mexicano, o por ahí alguna gente dijo alguna vez, a mí solo me interesan películas en inglés, y hay de todo, yo lo entiendo, pero en realidad es algo que se ha manejado de una manera no sustentada. Yo tengo la experiencia de haber hecho mis primeras películas antes del Tratado Libre Comercio, cuando había cines en todo el país antes de que se convirtieran en centros comerciales o centros religiosos, no sé, una película mía como Danzón, pues la vieron nueve millones de mexicanos en el 91, nueve millones de espectadores, claro, eran precios de taquilla protegidos, estaban en la canasta, lo que tú quieras, pero claro que la gente quiere reconocerse en la pantalla, claro que quiere ver sus historias, tendrá sus películas favoritas y las que no, como en cualquier lado, pero hay que garantizarles el derecho a ver el cine, porque es un derecho cultural, hay que garantizar el acceso a la cultura de todos los mexicanos, sí, y eso es mucho trabajo, pues está bien padre. ¿Cuánto tiempo le calculas? Tenemos seis años, como nos dijo el presidente, tenemos seis años para ordenar, para acomodar, para limpiar, para que la casa quede bien armada, y lo estamos haciendo con todo el corazón, muy rápido, por lo rápido a veces a lo mejor sí nos damos unos trancazos contra las orillas de las mesas, pero el reto es que esto quede ordenado y correcto, yo creo que sí hay mucho con que hacerlo, sí es un momento de oportunidad, total, y vamos a hacer esto. La otra parte de tu pregunta hablaba también del público, y también estamos conscientes de que tenemos que promover la formación de públicos, la formación de exhibidores, la formación de cineastas, de audiovisual, el trabajo de Incine también en este sentido lo estamos preparando muy bien para que haya muchos accesos a la formación audiovisual, como consumidor, como creador, y que otra cosa, bueno, estamos, por supuesto, siguiendo las líneas de gobierno principales, trabajando muy a fondo, que quien ha estado excluido del desarrollo, del crecimiento del país, no lo esté, y que el crecimiento sea, como dijo nuestro presidente, con justicia social, y eso también está muy emocionante. Entonces, por ejemplo, las comunidades indígenas que producen cine, que ya están haciendo películas, que es bastante impresionante todo lo que están produciendo, pues ponerlos a primer nivel, apoyarlos en su postproducción, los cineastas y la gente que hace audiovisual en las zonas más vulnerables, que han sido más lastimadas por los problemas del país, esos jóvenes también tienen como programas especiales para que los capacitemos, los desarrollemos, y que tengan oportunidades, oportunidades y robárselos al crimen organizado directamente, a las mujeres, al desarrollo de mujeres, o sea, sí hay también programas prioritarios que también reflejan en el quehacer, en el cine, y también esos son muy emocionantes. Hay una cosa que mencionas, el cine ayuda a combatir el crimen, se ha demostrado, o sea, que donde hay cines, la gente va y las tasas de criminalidad bajan. Hay una pregunta, tú eres una maestra, gran parte de tu vocación ha sido esa, y ahorita más o menos nos estás explicando que quieres la formación, la enseñanza, ¿hasta dónde llega tu idea de enseñar cine, de enseñar la cuestión audiovisual, sobre todo considerando también las nuevas tecnologías? Sí, yo creo que desde que se estableció el cine digital se abrieron más posibilidades que nunca de hacer el cine, de democratizar el ejercicio del quehacer cinematográfico, eso está buenísimo, eso también permite la regionalización, bueno, lo ha permitido, de hecho, ya está ahí, no es que lo vamos a inventar, ahí está, nada más hay que empujarlo, ¿no? Hay que dialogar de unas regiones con otras, que se vean las películas de un lado a otro, y yo creo que sí puedo aportar, en la medida en que he sido una cineasta durante 40 años, en diferentes oficios del quehacer cinematográfico, y que también he sido durante muchísimos años, menos, pero pues sí, ya pasan de quizás 30, de ser maestra de mi oficio, o de los oficios que tenemos dentro del cine, yo creo que yo puedo aportar eso a la función pública en la que yo nunca había estado, pero me nombraron porque puedo aportar eso, porque conozco a la gente, conozco el oficio, conozco los problemas, soy parte de esa comunidad a la que ahora represento, y tengo que atender, y eso, pues lo estoy poniendo sobre la mesa, como algo que me da la fuerza necesaria para atender a todos y entender. Como maestra estoy muy en comunicación con las nuevas generaciones de cineastas, soy una persona mayor, pero no estoy hablando como persona mayor, sí, lo soy, pero pero pongo sobre la mesa que he estado en contacto con todas las nuevas generaciones de gente que hace cine, y sé cómo lo están haciendo, y sé lo que están pensando, y sé lo como, dialogo directamente con ellos, vaya me huatsapeando al tiempo, y eso también está sobre la mesa como algo que tenemos que, a partir de lo cual podemos construir, y de los lugares que yo no conocía estoy yendo, estoy viajando, estoy viendo qué están haciendo, dónde hay una escuela de cine, aunque sea una escuela más o menos informal, dónde necesitan talleres, dónde necesitan apoyo, sobre todo en postproducción, porque a veces la gente consigue una cámara, graba, pero luego la postproducción no es tan poderosa, y tan eficaz, y tan profesional como debería de ser, entonces apoyaremos mucho en ese sentido, para que las películas se terminen muy bien, y como dices, este país está urgido de un diálogo, para reconstituirse, para ver al futuro, para recuperar a los jóvenes, para abrirnos al futuro, y el diálogo y el cine son la misma cosa, si se ve, si no logramos que se vea, cuál diálogo, pero el cine es diálogo, y esa es la labor principalísima que tengo yo que atender, las mujeres que también están, a mí me tocó empezar muy en solitario, éramos muy poquitas, y estaba más rudo, pero ahorita hay muchísimas mujeres también trabajando, y eso también está muy emocionante. Justo eso María, como maestra nos lo estás comentando, pero María Novaro también es madre, y también es mujer, abuela, y es mexicana, y todo esto, lo portas con mucho orgullo, y te comprometes, tú hiciste que se vieran más mujeres retratadas en tu filmografía, queremos pensar, el puesto que ahorita ya tienes, que esa inclusión que hablabas, la mujer tiene que tener plataformas para expresar sus historias, sin duda, sin duda, y eso está también muy presente en lo que estamos haciendo, de hecho el propio cine se feminizó, ya somos mayoría, las cabezas de dirección y demás, sí están en su gran mayoría en mujeres, es también una toma, ya no es nada más una propuesta como lo regional, lo estamos demostrando con acciones, estamos ahí, un buen grupo de mujeres accionando en todas las áreas, y reflejando nuestra participación en el quehacer, que tiene que llegar realmente a números absolutamente igualitarios, y también en los contenidos, digamos una cosa que también de repente no se vio mucho, pero uno tuvo también que cavar mucha piedra, para que los contenidos reflejaran lo que somos, y como cineasta, pero como mamá, yo era como abuela, pues también he luchado mucho por eso, la película más reciente que hice, la hice con mis nietos, una película para niños, porque yo quería que supieran a qué se dedica su abuela, y eso es un ejemplo, pero es como lo que las mujeres tenemos que aportar al diálogo, es nuestro punto de vista, nuestra manera de ver las cosas, nuestras fuerzas, y yo jamás me voy a desprender de que soy mamá, y soy abuela, y soy maestra, y soy cineasta, pero soy funcionaria pública, pero bueno, todo eso como en un shaker, a ver qué resultado da, pero yo creo que va a ser bueno, estoy con muchísimo entusiasmo. Eso es más auténtico, son los cimientos que te pueden dar, ahora sí como diciendo toda la verdad en tu boca, porque ya lo experienciaste desde ahí, qué bueno. Sí, y con sinceridad, hablar con sinceridad con la comunidad, no tengo un diálogo político en los términos convencionales, pero eso es un momento de que nos hablemos los mexicanos, de que nos digamos nuestras verdades, de que hablemos de nuestros problemas, de que los solucionemos, o aprovechamos este momento de oportunidad que no había habido, o somos muy tontos, porque es el momento de aprovecharlo, y tampoco no solo está en mi cancha, a todos les digo, es con una comunidad que hace cine, y lo tenemos que hacer juntos, porque si no, no está solo en mis manos, está en manos de que la propia comunidad, y los propios, todo lo que la sociedad se ha organizado, la sociedad civil se ha organizado, para aportar para el cine, en producción, en exhibición, en encuentros como este festival, todo eso nos tiene que fortalecer, y con todo eso tenemos que construir para el futuro, Ya terminando, hay un monstruo que es, de alguna manera, la distribución y la exhibición, es que algo con lo que el cine mexicano ha chocado, sigue siendo muy poderoso, es como quizá una de tus grandes batallas del sexenio, ¿cómo piensas atacarlos? O prefieres dejar el secreto. No, con muchísimo respeto, respeto muchísimo cualquier modelo de negocios, que haya sido exitoso, si estamos dialogando, si quiero que se entienda, que hay muchas otras oportunidades, en pensar las salas de cine de otra manera, en otros espacios para otras personas, yo creo que allí, el que se ponga listo, va a acabar teniendo además un buen desarrollo, ese es el reto, lo que está, yo creo que, si me lo he planteado, de una manera como muy esencial, en muchos momentos, ¿cómo conservar todo en lo que hemos avanzado? Por ejemplo, en la distribución, y en las salas de cine que existen, ¿cómo conservarlo? ¿cómo cuidarlo? ¿pero cómo construir mucho más, todo lo que nos hace falta? Y el diálogo va con ellos también, ¿no? ¿cómo van a apoyar? ¿cómo van a diversificar? ¿dónde se van a hacer otras salas de cine? ¿cómo vamos a fortalecer las que ya existen, ¿cómo recuperamos cines de barrio? ¿cómo hacemos funcionar las plataformas a favor del cine mexicano, de que ese cine mexicano sea visible? ¿cómo llevamos internet a todo el país, que no lo hay? En fin, todos son retos como un tejido, ¿no? Que tenemos que ir de la mano, pero yo creo que todos cabemos, absolutamente todos cabemos, y en la medida en que nos respetemos, y todo se siga construyendo, pues no tenemos que acabar más que fortalecidos, digo yo. María Novaro, con este puesto de funcionaria pública que tienes ahora, ¿cómo está decidiendo María, con el corazón, con la cabeza? Sí, pues eso, como dijiste, con el corazón, te voy a compartir una de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida, en algún momento, hace muchos años, estuve en Chiapas, en una comunidad tojo-laval, y estábamos, estábamos, estaba el maestro Carlos Leckensdorf explicándonos algunos términos de la lengua tojo-laval, y en algún momento había tres palabras en esa lengua que designaban el pensamiento, y nos las explicaron, no recuerdo las palabras en tojo-laval, las tengo anotadas, pero no las recuerdo, pero había tres términos, una de ellas hablaba del pensamiento o la inteligencia objetiva, se designaba con una palabra, que era muy valiosa, nos hace humanos, lo teníamos que tener siempre presente, pero había otra palabra que designaba un pensamiento superior, que era pensar de manera personal, individual, era a partir de tu experiencia, cómo piensas, y esa en la lengua tojo-laval era otra palabra, y era una inteligencia superior, si la hacías tuya, propia, no objetiva, tuya, que es muy diferente al pensamiento occidental, pero la palabra con la que se designaba la verdadera sabiduría, la sabiduría suprema, lo que hace alguien realmente, una persona profundamente inteligente, y sabedora de su pensamiento, era una palabra que traducida significaba exactamente pensar con el corazón, ellos hacían el gesto, pensar con el corazón, y yo creo que tenemos que aprender de nuestros pueblos originarios a pensar con el corazón, porque es la forma superior del conocimiento, la forma superior del pensamiento, y yo lo tengo muy claro, y trato de ejercerla al máximo de nuestras capacidades. Sí. ¡Qué maravilloso, qué maravillosa lección! Pues te agradecemos, María, muchísimo el tiempo, el espacio, vamos a estar siguiendo muy de cerca todo lo que intentas hacer, ojalá lo logres, seguramente sí, sería extraordinario. Y tiene toda la capacidad, y pensando con el corazón, exactamente, te admiramos mucho, y te deseamos que desde ahí tus decisiones, tus decisiones para armar todo Steam Cine, sean lo más prósperas. Muchas gracias por nosotros, y gracias también a ti que nos estás viendo aquí en la pantalla B. Hasta entonces.